7.16 minutos de la noche y con la participación de académicos, estudiantes y el director de la Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos, se realizó en la Universidad Nacional de Colombia un conversatorio frente al papel de Estados Unidos en el post-conflicto colombiano. El director de la Agencia de Cooperación Internacional de ese país afirmó que Estados Unidos ha sido un aliado estratégico para Colombia y que ahora dadas las conversaciones en La Habana, Cuba, el compromiso político y económico será contundente. El director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID en Colombia insistió en que la inversión y los esfuerzos en los territorios donde más afectaciones ha dejado el conflicto armado en el país será y seguirá siendo una prioridad para los Estados Unidos. Hemos trabajado por muchos años con la Agencia Colombiana de Reintegración para fortalecer su capacidad de reintegrar excombatientes trabajamos con el Centro de la Memoria Histórica, con el Departamento de Prosperidad Social, con la Unidad de Consolidación, en fin, nosotros vemos una serie de instituciones nuevas, relativamente nuevas en Colombia que están encarando los efectos del conflicto armado y que se están posicionando para el post-conflicto con responsabilidad. Por su parte Diana Marcela Rojas, investigadora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional indica que Estados Unidos ha sido el principal colaborador de los gobiernos de turno en Colombia por lo que en la etapa de post-conflicto esperaría que el apoyo económico esté enfocado en proyectos sociales. De alguna manera en el post-conflicto lo que se espera es que Estados Unidos mantenga ese respaldo mucho más en el ámbito social y económico tal como lo ha manifestado permanentemente con respecto al proceso de paz y con el reciente nombramiento de un asesor especial, de un agregado especial estadounidense para el tema del proceso de paz. En el conversatorio organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia se profundizó en temas de participación en el conflicto que ha tenido Estados Unidos, los logros versus las afectaciones del Plan Colombia y la verificación del cumplimiento de los acuerdos que puedan salir de la mesa de negociación entre las partes en La Habana.